Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, me enciendo, no paro Soy el rey de la jura, en la calle de espanto Antes era el débil, ahora estoy al mando La soledad, mi frío, mis puños y mi sangre Han hecho que cambie Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, me enciendo, no paro De mi cuerpo soy el dueño En que sueño yo te enseño Cómo debes respetarme Cómo debes amarme Ya no soy el de antes Ahora estoy en llamas Ahora soy el que ande Mírame, hay fuego en mis ojos Mírame, hay fuego en mis ojos Vamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me faltó Ya acá Caes No, se soltó, está Vení para acá, ya acá Ya, ya acá Vení acá Rompí la cadena A ver Por favor, vení acá Voy a tener que dejar Se rompió la cadena Se rompió la cadena A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Tuve que cortar un poquito La filmación Bueno Está linda Está Espectacular Miren Está gordita Vamos Gracias Maxi Por ayudarme Ahí la voy a mostrar De abajo Vamos a sacarle el anzuelo primero Anzuelo 7 Miren el anzuelito Anzuelo 7 Que estoy usando Y como le dije acá al muchacho Una paternoster fondeada Sin la bollita Tengan mucho cuidado Con esta púa Como siempre le digo Cuando la manipulan Que no se vayan a clavar Acá tiene una púa Y tiene una púa Acá arriba No se claven las púas Vamos a devolverla Se apagó la pantallita Así de grabada Sí, sí Tocále la mitad El medio Ahí se prendió Sí Está linda Vamos Ahí se fue nomás Allá Allá Ahí salió Gracias Maxi Apreté el botoncito Bueno Una vez más Otra pesquita acá En la laguna de Cameto No sé si se va a escuchar o no Pero los gritos que se escuchaban Eran Maru Allá Maru Que se le escapó La perra Trajimos la perra de Maru Allá está Y se le había escapado Y corría para todos lados Desenfrenada Bueno Y Maru en un momento Tuvo que pasarme Pasarme la cámara Pasarme las cosas Y ahí me ayudó Máximo Así que Bueno Pudimos hacer el combo De sacarla Copiarla Filmarla Hacer de todo Un poco ahí con el chico Que me ayudó Y Maru estaba Desenfrenada Enloquecida Con su perra Que no la dejaba Hacer Hacer nada Nada más Que gritar Bueno Otra vez más Carpas en la laguna de Camer Arrancó Maxi Como vieron en la presentación Con un pique Que no pudo clavar Máximo Y ahora Cuando está cayendo el sol Es cuando se activan Un poco más Acá cerca No hay que tirar muy lejos He probado De todas las líneas Habida y por haber Que se puedan imaginar Y la que más resultado me dio Es una paternoster Sin bollita Tres anzuelos Chiquititos Pueden ser Cinco Seis Cuatro Anzuelos pequeños Tres anzuelos A 50 centímetros Brazoladas de 50 centímetros Y Haciendo bolitas Chiquititas En los anzuelos Haciendo las bolitas Chiquititas Y con esa línea Es la que más resultado Me ha dado Últimamente Los videos que están viendo Estoy pescando Con esa línea Y viene Dándome muchos resultados Viene dando muy bien Lo que hago Es la masa Le hago un par de vueltas Con el hilo de atar carnada Y Para que se quede En el anzuelo pequeño Y Por ahora Me viene resultando muy bien Por lo menos En lo que es acá En este sector De De la laguna de Camel En otros lados Ya sé que me van a decir Que se pescan diferente Que usan otras líneas Que usan otros anzuelos Pero bueno A mí en este Acá En la laguna de Camel Me ha resultado Esa línea Y les comparto Mi experiencia Bueno Ya está cayendo el sol Como ya les dije Ando con un problema En el ojo Por eso me ven con anteojos No suelo usar anteojos Pero bueno No sé si se dieron cuenta Que tuve suspender Voy a hacer el directo Porque tengo un problema En el ojo Se me hinchó El ojo Adentro Tengo Inflamación ocular Me parece que me dijo Cuando me fui a hacer ver El oculista Así que bueno Ando con anteojos Para el sol Para que no me moleste tanto No soy de usarlo Pero bueno Me van a ver capaz En un par de videos Con estos anteojos O con alguno Que tenga El color oscuro Para Para intentar Que el ojo Se relaje un poco más Bueno Seguimos Si sale algo más Se los voy a contar Se los voy a mostrar Maru ¿Ya estás más tranquila? Bueno Les prometo Que si hay gritos En el coso Se los voy a aumentar Un poquito más El volumen Así los escuchan bien Nada mentira Es que acá hay una calle No sé si ven Para los que no conocen Hay una calle Ahí por ahí atrás Y se le había escapado La perra Que la tiene atadita Por ahí Se le había escapado Y tenía miedo Maru Por los autos Que están pasando Por la calle Pasan autos A cada rato Y bueno Tiene miedo por eso En sí En realidad Si no Bueno El perro podría andar Tranquilamente Si no estuviera Esa calle Ahí atrás Bueno Vamos a seguir Espero que pique alguna más Esta fue Me habrá picado Dos o tres veces Antes de De lo que pasó De este pique Me picó dos o tres veces Y ahí Fue que Agarró La primera carpa Que pude mostrar Vamos a ver Ojalá pique alguna más Y se lo voy a mostrar Si saca máximo También les voy a mostrar La captura De él Eso Traelo por abajo Que si no Si no se te desprende A ver A ver máximo Eso Por abajo Por abajo Te conviene Llevarla allá Donde tenemos Ir llevándola allá O a la escalera En la escalera También tenés Otro lugarcito Para poder sacarla Vamos a ver La vamos a llevar A la escalera Que hay un lugarcito Donde él la va a poder Sacar Ahí estamos A pelearla ahora Traela Traela Anda trayendo Eso Por abajo Por abajo No la hagas saltar Que no salga Del agua De abajo Del agua Ahí está Ahí está Traela para acá Si le está yendo Mucho para allá Eso Cambia Cambia De lugar Traela para acá Si te cabecea mucho Soltale nomás Ahí un poquito Si no No Ahí va Ahí 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 la vi No No Traela 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 Que va a salir Esa Disfrutando El amigo Disfrutando Del pique Para acá Para acá Al revés Cañales Al revés Eso Ahí está Así la podés sacar Por acá Uy No me traje El copo Debe haber traído El copo Eso Metele 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 Acá al medio A ver Ahí tenemos Vamos Vamos Ahí Ahí Soltale Soltale Un poquito Ahí va Bueno Traela 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 Que ya la tenés Ahí se está Viendo un poco El lomo Subite Subite para arriba A la escalera Ahí es Tramela acá Que acá te la va Dejale Dejale que se vaya Un poquito Dejale que se vaya Dejale que se vaya Dejale que se vaya Listo Traela 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 Esa Linda pelea Esa Esa Ahí traela Ahí traela De nuevo Deje y y y nos llegamos la justa si se trabó en esta Bueno, la llevaste, la viste Al menos, estaba ahí Faltó un poquitito A ver cómo está la línea Ahí tenemos Dos anzuelitos, cinco Y cortita la brazolada Y ahí que le pones masa, acá En un feeder, tiene un feeder, le pone masa Y dos anzuelitos abajo que le pone maíz ¿Viene? Y ahí viene Manu Vamos Marucha Justo Maru se iba a alejar Quedate ahí Callate Miren el chapotazo Que acaba de pegar Vamos Está peleando Maru full Se está yendo para allá Se te está yendo para el otro lado Acá está, ahí está Eso, dale un poquito de tanza Miren, la perra está enloquecida ya ¿Qué estás haciendo ya acá? Tengo la estrella No del todo floja Lo que quieres llevar Digo, pará que la copé No, no, porque yo tengo las botas Y me puedo meter un poquito más Gracias igual Vamos Estás enganchada me parece en la otra tanza Maru Trae la un poquito más para acá si podés Lo que tiene que tener cuidado con este bagre es que la parte de acá arriba Ahí la ven Espectacular No, se te metió al pasto A ver si me puedo meter hasta ahí Y copiarla Están un poquito más grande que antes Guarda que te está llevando tu tanza arriba Ahí está, de este lado está Están creciendo Están creciendo Las primeras que sacamos eran un poquito más chicas Y ahora ya son las mismas pero están creciendo Las estamos dejando que crezcan y ya están un poquito más grandes Ahí, mostrá el anzuelito Maru con el que lo clavaste Miren, anzuelo, ¿qué es esto? Siete también Estamos con el anzuelo bien chiquitito Anzuelo siete Miren Espectacular Siete de peje Muestra esa captura y a devolución No te golpes Vení por acá Vení por acá Pero acá Va rodando la gordita Uy, ya me lloré Bueno Ahí está Con un poquito de pasto la gordi Bueno Ahí estamos Bien Maru, felicitaciones Gracias Vamos a devolver Dale ¿Tienes que te girme? Ahí va Ahí vamos Y allá se va Nomás Chau Y tremendo Acá yendo la tarde noche Maru Otra más Para Marucha Andeje el copo Voy a buscar el copo Que no sé dónde lo dejé Ah bueno Listo Vamos Maru Peleando Otra carpita más Maru Uy, estoy enganchada con la línea No, no, no Venís bien Ahora se va para el otro lado Opa, opa Opa Ahí va, ahí va Puede ser que estés con esta línea Vamos Maru Me estaba picando a mí Me parece que Maru me la robó Se fue a la caña A la caña de Maru Me parece Sí, vos tenés la caña metida Arriba de esta Vamos a organizarnos Un poquito Ahí viene Maru Está arriba de su otra tanza Y eso la está impidiendo Un poquito de sacarla Bueno Vamos Se pone enloquecida ya acá ¿Qué estás haciendo ya acá? Tranquilizate Ahí la Ahí la está Buscando por acá Ahí, ahí Ahí la viene trayendo Dale un poquito de estrella De última Maru Ahí la ven No me puedo meter más todavía Ah, estás por arriba de tu tanza Se te está complicando eso La tenés que traer un poquito más para acá Uy, tenés un quilombo de liña Otra para arriba Y ahora vamos a ver el quilombo que hizo Maru con sus líneas Están sus dos cañas ahí Bueno, vamos a sacarla primero La vamos a devolver Y después Maru se va a poner a ver qué le pasó a la línea No, no, no Corte de confección directo Corte de una, ¿no? El quilombo que se le armó a las niñas Impresionante Una carpa atrás otra sacaste Maru Impresionante Guarda ¿Te lastimaste? No, no Ahí salió ¿Todo? Sí Bueno, otra vez otra llena de pastito Esta es como más redondita Bueno, ahí estamos Otra carpita para Maru Vamos Bien Maru, felicitaciones Gracias Vamos a devolverla Allá Al agüita Ah, el agua se vuelve Vamos Ah, ya se metió Uy, yo me quedé enganchado en el barro Casi, casi me mato Se me pegó la bota De paso, miren lo que agarré Un caracol Un caracol de laguna Gigante Y Maru estaba con el corte y confección de allá de la línea El quilombo que se le hizo Muerte, muerte súbita total El quilombo que se le hizo ahí Miren lo que es esto Va a tener que cortar Y viene otra más, vamos Uy, uy, uy Me enganché con Uy, no te la puedo creer A ver Ah, el quilombo que se hace en esta Mira la bala No, la bala Un creciorante El quilombo que se hace en esta Encima no lo veo No lo puedo desenredar A ver No, 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 vos filmá Maru Bueno, te voy a filmar el quilombo Seguramente se me va a escapar el pescadito Por tardar esto Te la tengo contesta No, no, no Ojalá nomás Ojalá que pelee un cachillo Esta por acá arriba va a pasar El quilombo que se hizo en el multifilamento es impresionante Esto es televisión en vivo Esto es impresionante el multifilamento Ya ven, es una porquería para mi gusto Cuando se hace un nudo Es infumable No, no, no se puede sacar Es una cosa de loco 15.000 vueltas sobre sí mismo se da En un segundo encima se hace Sí, sí, sí Voy a tener que cortártelo Maru Voy a tener que cortártelo Listo Y ahora me hizo un nudo acá encima Tomá, tenés, este es el ganchito Estás agarrado Sacar el nudito de acá Listo Listo, a pelear Estoy agarrado arriba Vamos a ver si está la carpa A ver si está Pareciera que sí Nocturno Esto de noche, gente Me pasé el copo por allí Es espectacular, nocturno Vamos ¿Dónde está la carpa? No, no, no Se me fue Se fue Bueno Todo el quilombo ahí con el Muldi Se me fue Te voy a escuchar de la otra playa Anto Anto ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribir al canal ¿Cómo? Suscribirse al canal Muy bien